¡Dame tres! ¡Dame tres! ¡Dame tres! ¡Dame tres! ¡Dame tres! Estamos de vuelta con más de Maire Martínez la primera latinoamerican iron hoy orgulloso de tenerla aquí en estas cámaras de escápate para conocer ese ser humano maravilloso, esa persona que esconde una gran artista Sin embargo me di cuenta que te estabas se que todos tus amigos me jugaron y que cada cita vio un videojuego Seguimos revelando esa trayectoria de Maire Martínez luego de ser una niña apasionada bien artista, que cantaba que bailaba, que actuaba, empezó a madurar empezó a crecer y se empezó a involucrar con profesionales reales de la música de hecho tengo en mis fichas en estas chuletitas por aquí que en el 93 obtiene su primer trabajo gracias a Ángelo Melo para grabar imitaciones de los famosos ¿quien era tu mejor imitación? Mira, este la verdad es que siempre se ríen con Shakira, mira imitaba hasta a Kiara a todo el mundo era como que la gente loca loca ya ni me sale como es que era descarado ya ni me acuerdo porque yo me fajaba era así como que un trabajo era bien chiquitica pero yo me lo tomaba en serio y estaba como que un día estudiando el personaje hasta que iba haciendo los mismos adornos como que modificando aquí el timbre o aquí por aquí o sea cualquier cosa salía cruz azúcar o sea iba como que buscándole la vuelta y nada me encontré ese trabajo que me lo consiguió mi papá más bien que tenía un amigo el manager entonces fue muy rico saber que siempre en el colegio me echaban broma con eso y bueno hacíamos desastres con ese tema y de repente después trabajar en serio fue muy emocionante y tan chiquitica fue de verdad una oportunidad grandísima que me dieron y Chelique Sarabia después me comenzó a a creer en mi comenzó a involucrar en ese mundo de los jingles y nada imagínate pasé toda la vida haciendo jingles después me invitaron a a Ricardo Montaner a hacer de los coros a Ricardo Montaner a raíz de eso fue como que dando o sea mi nombre fue como que cayendo en boca de otros productores y en manos importantes además que fueron tus confidentes fueron tus aliados creyeron en ti te ayudaron y te encaminaron así es mucha gente quiere agradecer en esta carrera si no hay tantos nombres si ven el disco mío hay como 200 mil nombres que la gente me dice me vas a agradecer así tengo que buscar una lupa para leer tu agradecimiento pero es que ha sido el apoyo de mucha gente muy linda que ha creído en mi que a veces es un poco una presión así como que tengo que tengo que llegar tengo que llegar porque hay tanta gente detrás de uno apoyándolo gracias a Dios y fue muy emocionante por ejemplo esa oportunidad que me dieron con Ricardo Montaner era la más chiquitica de todas y yo lloraba en los conciertos ya tenía como 18 años si había cumplido 18 y lloraba así en los conciertos además eras super fan soy super fan de Ricardo Montaner y éramos 8 gracias a Dios porque con esa llorantina yo a veces necesitaba un poco de rescate de tanto llorar de la emoción y la pasé muy rico todos los músicos me apoyaron muchísimo fue una época muy muy divertida y esto continúa y empiezas entonces a canalizar ya el arte de cantar así es yo tocaba en locales como todos los músicos y de repente los fans que iban a escucharme en las noches me decían ay donde puedo tomar clases y en una de esas me convencieron me convencieron para hacer un taller le dije bueno déjame dar un taller a ver y así empecé como a diseñar un método porque quería tenía una amiga que mi ex cuñada que quería aprender a cantar y le empecé a diseñar un método a ella para enseñarla los fines de semana en serio te lo juro es un método que viene de otro lado es un método creado por ti según tu experiencia según lo que tu considerabas que era la manera pedagógica de enseñar a cantar tal cual fui investigando sobre didáctica sobre tal cual pedagogía percepciones del individuo una cantidad de cosas bellísimo todo ese trayecto de creación de ese método ya lleva 10 años wow y damos clases en el mundo entero en el arte de cantar wow hola como estan yo soy Magria Martínez yo les pregunto pueden hablar listo ya tienen el primer requisito yo siempre escucho que gente me dice que no tiene voz y sin embargo están hablando cuando les digo me contestan que lo que no tienen es voz para cantar bueno señores es la misma voz y me apasionó tanto dar clases chava que yo llegue a decir sabes que me fascina tanto que me puedo quedar aquí el resto de mi vida pero luego mis alumnos me dijeron no profe no 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 queremos mas de ti queremos mas y ahí fue cuando empecé con el tema de los realities allá en Venezuela empecé con un reality porque fueron nueve meses en televisión jamas sobre lágrimas y de allí salté para Latin American Idol que dije Dios esto hemos llegado todo lo que he rogado toda mi vida sin embargo ahora ella es la reina de la noche quien continúa aquí en Escapate Escapadisima aquí en estas cámaras venezolanas para el mundo así que quédate y no te vayas en la próxima parte vamos a conocer los números en la vida de Mayrae y tus preguntas a través de Twitter nada que ver nosotros éramos súper amigos o sea amiguísimos yo le estaba haciendo la segunda a una amiga que le estaba echando tu amor mis ganas de ser feliz el adiós